Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Cracks, el día de hoy sin duda alguna verán uno de mis enfrentamientos más épicos que he tenido durante todo el tiempo que llevo jugando Free Fire Si, y la verdad es un tanto extraño porque es que yo estaba desconcentrado, no estaba pendiente del juego Y tenía más de 10 paredes de hielo y terminé con cero Si, es una auténtica locura y yo pensaba que iba a morir pero al final pasó lo inesperado Y en el caso de que te guste la jugada crack, espero que le des me gusta y te suscribas si aún no lo has hecho Y antes de empezar quería avisarles que hoy y mañana haré directos muy pero que muy largos en Nemo TV Y espero que estés ahí apoyándome y siguiéndome crack Abajo te dejo el link para que descargues Nemo TV si aún no lo has hecho Y ahora si cracks, disfruten mucho de este video y los espero ahí en Nemo para que vean como reventamos jugando Un B-A-1 Un B-A-S Muertos los dos Pero le disparó a otro, que está aquí abajo ¿Dónde está el otro? Aquí abajo creo, el 195 Ajá, en la roca, en la roca Un B-A-1 Buenísimo Tengamos una posición Ahí van corriendo Al piso 1 Reventa la pared, reventa la pared Me robaron una kill Reventa la pared, reventa la pared ¿Cómo no me mataron? A ver, no agastas mis balas Aunque me la robé No quería tumbarlo porque se ve que me iban a robar Lo mataron ¿Me mataron en el fondo? Sí ¿Se lanzó? Tocadísimo ¿Se lanzó o qué? Sí, está aquí abajo Wow, le metí un montón de tiros, loco Muerto este Ahí va, ahí va Tocadísimo está Le quité 25, 26, 25 Buena, solo queda el Dino Está al fondo Hay paredes aquí al frente Se están matando 105 Vi uno bajando ¿Era el único? Eh, parece que sí Mira el 4 aquí, bro Ok, ok Pero este creo que estaba huyendo de los problemas Zumba a 1 Vamos Bueno Aquí arriba hay una pared, ve ¿Estás viendo la pared de arriba? Sí Zumba a 1 Buena Maté a su compa Ok, están acá al frente, están acá al frente, están acá al frente Hay otro carro ¿Cruzaste? Maté a 1 Maté al de abajo Están en la carita los dos Yo voy a cruzar, loco Mejor cruzo yo, ¿no? No, no, no Ya estoy cruzando yo Y después cruzas tú, sí No te tumbe, hermano Tumbe a 1, tumbe a 1 Ok, cúrate, cúrate, cúrate Tumbe a 1 y a 1 le di en la cabeza Cúrate, cúrate, cúrate Y ponte en esta casa y láncate de una vez Dale, vale, vale Cúbreme, pues Pero no te ven Si te vas por donde yo me fui, no te ven Ahí se lanzó 1, parece Se lanzó 1, sí Tumbado, tumbado, tumbado Del fondo De abajo ¿Cuántos tiros le pegaste? Uno solo de 13 Se dio un peso Tómonos por aquí Con esta pared es suficiente Ese crack no creo que se asome Sí, se asomó Voy al árbol, bro Dale, cuidado Que hay un tipo al frente Tumbe a 1 Voy a revivir Voy a revivir Uf, menos mal que pude esa pared ¿Tienes pistola? Espera, espera Van a lanzar a nada, van a lanzar a nada Cúrate, cúrate, cúrate Estoy curando No, sigue en la garita Qué fastidioso No tengo más paredes, oíste Tumbe a 1 aquí Bien Creo que te lo robaron Vamos, loco Aguaraga Qué fastidioso el de la garita Vamos Buena, chamo Levanté la mira para que sea serio El tipo está en la garita este ¿Es el tipo en la garita? Sí, me está apuntando Lo tumbé, lo tumbé Voy, voy, voy Y su compa Debe estar viniendo Ahí está en el medio el mapa Está en el carro, en el carro Bueno ¿Qué? ¿Se te da a tu peo? Una huevona Menos mal que estoy muriendo Con la gripe Pero igual Dos o es como que le da El humo de tu peo Se mete en mi gargante Y hace Que me pique la garganta Me pico muchísimo La garganta, loco ¿Tú tienes pared? No Vamos a subir No tengo balas ¿Qué pasa o no? Está un tiro Está un tiro ¿Era el último? Sí, tu compa estaba ahí Hay una pared ahí Hay balas aquí Es lo que vamos a hacer Vámonos en la Monster Tranquilo, tranquilo Están reventando Uy, te reventó Tiene la M249 Viene, viene Disparando, disparando Dale 151 Tumbao No Este camión monstruo Me tapó Este se fue corriendo Cuidado, Jan Lo va a revivir Lo va a revivir Tumbao Vamos Vamos Cuírate, cuírate rápido Cuírate rápido Venga, se te hace Tumba a uno aquí Otro se fue Para abajo Para arriba, digo Maté a uno Al fondo Pero queda otro más Y aquí yo maté a uno Ojo, ojo Está un tiro, loco Métele un francazo Métele un francazo Lo mataron Con una pared Yo digo Bueno, el loco Está lagueado Me sacó la cabeza Lo coño O me mata el danger Ojo Ese es del carro Que fue más adelante Ese Metió un revolú Uh, que buen revolú Crack Vamos, vamos Para arriba Aquí tengo a uno Muerto Nada, que no se saquen Con granada Maté a uno Hay más gente aquí ¿Me mataste? Buena Tirolesa 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 181 Déjamelo 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 Vamos a la zona Dale Arriba Se quedó Un tiro A ese Cuidado Abajo hay gente Abajo En la casa marrona Bueno, loco Ok, ok, ok Ganó la apuesta Ganó la apuesta La gente que votó Que sí Gricks ¿Tiene frío, bros? No, pero me está cortando la circulación Oh, la, 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 la Ostia Buen Ah, estaba en la garita Eso loco le gusta Arribinar vidas Buena pareja Ah, avanzó Encima Buena ¿Te quedaste sin ninguna pared? La tengo pura El problema fue Arreglarme la broma Esta Qué buena Ganada Buena Buena Ya se curó Ya se curó Que fallo Arreglarme la Y me encerre Oh, en la cabeza Buena 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 Gasté trece paredes Porque me estaba arreglando la camisa Loco Nah, guar En la marigalda En la marigalda Even though I'm grown I know I'm still a child At the bone Cause I'm a marigalda Even though I'm on my own I'll always be a child At the bone